Como siempre en CUAC, también hay espacio para el humor. Tenga la certeza de que todo saldrá bien y de que saldremos más fuertes y más sabios de toda esta coyuntura. Tenga la certeza, no podrá un puñado de inmaduros improvisadores dañar la vida republicana de Venezuela. No podrá, tenga la seguridad. Ahora, se los digo con certeza, yo ya fui al futuro y volví y vi que todo sale bien.